Hora de la verdad, al oído. Y bien, Demar Córdoba, la senadora María Fernanda Cabala da unas declaraciones muy importantes sobre Federico Gutiérrez y lo que pudiera ser si llegara a la presidencia de la república. ¿No lo quiere recordar? Claro, doctor Fernando. Pues a la senadora María Fernanda Cabala le han hecho una entrevista en el diario El Tiempo, María Isabel Rueda, la periodista, donde se refiere a varios temas, entre otros, ella habla de lo que ha sido su precandidatura, lo que fue su precandidatura a la presidencia y dice cosas como la siguiente, y ya le voy a hablar de Federico. Dice ella que Óscar Iván Zuluaga nunca fue el candidato del gobierno, que solo cuando Duque lo necesitó para desmontarla a ella de la consulta, le dio el apoyo. Que del resto, siempre el candidato ha sido Federico Gutiérrez y que Duque le ha puesto la candidatura a Óscar Iván para sacarla a ella del juego. Y eso lo tiene clarísimo. A paso seguido, le pregunta la periodista respecto de Federico Gutiérrez, porque ella también dice que a ella le da temor que Federico Gutiérrez sea un Duque 2, un 2.0. Entonces, le pregunta por qué razón dice eso. Ella dice, pues, y aquí lo voy a leer encomillado, pues en su posición política, a Duque lo eligieron por ese legado e hizo todo lo contrario, mantuvo todos los parámetros de un acuerdo de paz, ni siquiera le quitó un peso, desmovilizar 7.000 bandidos le ha costado a la economía colombiana una cantidad de billones de pesos y las víctimas siguen haciendo fila y tendrán que esperar 45 años para ser reparadas ya cuando estén muertas. O sea, una falta de principios en todas estas consecuencias del acuerdo. Que el presidente ha podido por lo menos corregir. Un presidente que celebra 5 años del acuerdo, yo no hubiera celebrado nada. Si es que estamos llenos de coca, nunca se atrevió a desafiar a las cortes en el tema del glifosato. Afico lo veo por esa misma línea, que no es una línea firme. Ese es mi temor, es lo que ha dicho la senadora María Fernanda Cabal respecto a Federico Gutiérrez. Bueno, de manera pues que las opiniones de María Fernanda Cabal son clarísimas. Ella es candidata al Senado de la República y va en el tarjetón con el número 100. 100 para votar por María Fernanda Cabal, por su carácter, por su fortaleza, por su nitidez en la presentación de los grandes asuntos nacionales. ¿Y qué quiere decir esto de que la Corte Constitucional ordena incluir el género no binario en documentos de identificación? ¿Me están hablando en chino? Doctor Fernando, como si no hubiera cosas más importantes de las que ocuparse en Colombia, y con toda franqueza lo digo, porque los cromosomas no cambiarán por más que alguien quiera no identificarse como de sexo masculino o de sexo femenino. No van a cambiar. El caso es que lo que la Corte Constitucional acaba de hacer es ordenarle al gobierno y a la registraduría que tienen un plazo de seis meses para poner en marcha un esquema de identificación que incluya la categoría no binario. Quiero decir con ello que no incluya la categoría hombre o mujer. No sé si me hice entender. Hay una tercera opción que debe aparecer allí, en eso que llaman género no binario, en los documentos de identificación. Así que ahora tienen que poner en marcha este esquema de identificación en cuanto a los marcadores de sexo, en un plazo de seis meses máximo, para que las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer puedan hacerlo explícito en su documento de identificación. Definitivamente la Corte Constitucional está muy desocupada. Si se mira los temas a los que está dedicada y los asuntos que ha tratado últimamente y que se propone tratar en el futuro. El género no binario preocupa mucho a la Corte Constitucional. En un país que tiene los problemas reales que este país tiene, las dificultades que debe afrontar y que debe superar para esperar el futuro con más optimismo, con más credibilidad en sí mismo. La Corte Constitucional, hablando del género no binario en documentos de identificación. Válganos Dios. Bueno, y que se ha sabido que el Papa Francisco recibirá al candidato presidencial Rodolfo Hernández, ya recibió a Gustavo Petro. ¿Ahora piensa recibir a Rodolfo Hernández? Pues vea usted, es lo que se conoció en las últimas horas a través del anuncio apostólico del Vaticano confirmó que el candidato Rodolfo Hernández será recibido por el Papa Francisco el próximo 16 de marzo. Hernández ya anunció que él viaja a Europa el 13 de marzo, luego de las elecciones de Congreso, y pues se va a reunir con el Papa Francisco. Esto pues un poco en la línea en la que resultaron diciendo que el Papa iba a recibir a todos los que le solicitaron audiencia. Entonces, como ya recibió a Petro, pues ahora va a recibir al señor ingeniero Rodolfo Hernández. Vamos a ver quién más también pidió audiencia para irse a ver con el Papa. Y seguramente irá a verse con el Papa y tampoco habrá fotografía para usarlo en temas políticos. Bueno, pero no habrá fotografías, pero habrá consecuencias, declaraciones, aproximaciones a lo que el Papa le dijo a Rodolfo Hernández, como pasó todo con Gustavo Petro, quien ya fue recibido por su santidad allá en el Vaticano. Bueno, ave María. Bueno, ¿y qué pasó finalmente en el almuerzo que iban a sostener Gustavo Petro? Ah, no. ¿Petro y Gaviria fueron los reunidos? Sí, 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 sí. El expresidente, pero el expresidente Gaviria. El expresidente Gaviria, sí, señor. Bueno, ¿qué se sabe de esa reunión? Bueno, varias cosas para recordarle. Ayer en la víspera de la reunión, muy en la mañana, los usuarios de redes sociales, que no perdonan una, recordaron algunos mensajes de los que ha escrito Gustavo Bolívar, principal escudero de Gustavo Petro, y el mismo Gustavo Petro, en contra del Partido Liberal y en contra de César Gaviria. La política es dinámica. Voy a recordar esos mensajes que circularon ayer en la mañana, recordándole a estos señores qué era lo que decían del Partido Liberal y del Partido y de César Gaviria. Gustavo Bolívar escribía por allá en el año 2014, el 15 de abril o mayo, el 15 de mayo, escribía, César Gaviria, jefe de debate de la mermelada, el trato incluye el ministerio para Simón, entre políticos sucios nada es gratis, escribía el señor Gustavo Bolívar. También escribía por allá en el año 2019, no hace mucho, Gustavo Petro lo siguiente, abro comillas, el Partido Liberal se ha convertido en el saloncito de té de la casa de César Gaviria. Este dueño y señor del otrora Mayor Partido Popular de Colombia impone a su hijo, vinculado a Odebrecht, como su candidato presidencial. ¿Qué eran los liberales progresistas del pueblo? Bueno, entonces terminó el señor Petro sentado a manteles en el saloncito de té de Gaviria, el día de ayer, claro, hubo reunión. De la reunión se supo que van a esperar los resultados de lo que pasa el 13 de marzo, para poder tomar decisiones respecto de una posible alianza entre el Partido Liberal y el Partido Colombia Humana de Gustavo Petro. Lo que ha dicho el expresidente César Gaviria es que hay varios temas que los unen, que los tienen en la misma línea. Estuvieron de acuerdo los dos en que hay que adelantar una reforma tributaria, en la que hay que hacer que los ricos tengan que pagar más y los pobres paguen menos. Es lo que sale de conclusión de esa reunión y que, evidentemente, cualquier decisión será posterior al 13 de marzo. Bueno, de manera que no hubo conclusiones, o no las hubo por lo menos para publicarlas. La entrevista entre Gustavo Petro y el expresidente Gaviria. En fin, en todo caso, se reunieron. Y de mar, expliquémosle a la gente que votar no es difícil. Hay mucha gente que está aterrada con el tema de la consulta, de los tarjetones, de esto, de aquello, de los números, y eso puede disuadir a mucha gente y puede conducir a unos niveles de abstención muy preocupantes y dañinos. Usted va, querido amigo del Centro Democrático, y no tiene que pedir sino un tarjetón, el que le dan, el que le ofrecen, para votar, no más, no más. Y en ese tarjetón usted encuentra una señal para votar por el Congreso, por el Senado y para votar por la Cámara. No más que eso. Usted subraya, pone una X en el Senado, pone una X en la Cámara y ya votó. Ya votó, si no quiere enredarse más, ya terminó. Terminó su tarea y votó por el Centro Democrático. Lo demás será el orden en que los candidatos del Centro Democrático lleguen al Senado o a la Cámara, pero ese no es asunto suyo, si no le interesa. Si le interesa, tiene que poner una X en el número del candidato. Lleve el número de su candidato al Senado o a la Cámara y no puede subrayar sino uno de los renglones, el que, o de los cuadrados, el que se refiere precisamente al candidato de su preferencia. Usted quiere votar por el número uno, usted quiere votar por el número cien, usted quiere votar por el número diez, al Senado se acabó, pone una crucecita encima y ya votó y no hubo problema. Y lo mismo con la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, usted escogerá su candidato, repetimos, si lo quiere escoger, si no lo quiere escoger, si le parece muy enredado hacerlo, ponga simplemente una cruz donde dice Centro Democrático y ya está hecho su voto. Sencillo, ¿no? Es muy sencillo, doctor Fernando. Recordemos que para el día 13 de marzo, los colombianos tienen que asistir a las urnas para votar, como usted lo ha dicho, por Senado y Cámara y también quien lo desee hacer parte del proceso electoral de las consultas del Pacto Histórico, del Centro Esperanza o del Equipo Colombia, puede también solicitar el tarjetón, aunque es un hecho que los jurados de votación deberán ofrecerle al ciudadano las distintas opciones si él quiere participar en alguno de esos eventos que están ahí a disposición de ellos, si quieren participar en esas consultas interpartidistas para dar como resultado al candidato único, bien sea por el Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro, único por el caso del Centro Esperanza, donde está Robledo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, ya lo dije así, y Sergio Fajardo. O el del Centro y el del Equipo Colombia, que es la otra coalición, donde ustedes tienen, entre otros, a Federico Gutiérrez, a David Barguil, a Alejandro Char, entonces usted simplemente pide el tarjetón, si lo quiere, y participa en ello. Hay muchas preguntas, doctor Fernando, respecto a cómo marcar el tarjetón, y qué bueno que la gente tenga en cuenta lo siguiente. Si usted marca el logo del partido, pero no marca ningún número, ese voto es válido para el partido. Si usted de pronto tiene una encrucijada en el corazón y dice, yo no sé por cuál de todos votar, porque me gustan todos, pues vota usted por el partido, marca la casilla donde está el partido, porque está la casilla del partido y enfrente tiene los números. Usted no va a marcar los números, marca la casilla del partido. Si pone dos X en dos candidatos distintos, su voto le va a sumar al partido que usted marcó. Así que debe tener en cuenta eso. Lo que no puede pasar es que su X se salga del recuadro del partido que está destinado en el tarjetón. Donde usted haga eso, pues anula el voto, porque no ha marcado de manera concreta a qué partido o a qué candidato quiere usted darle el voto. Y tenga en cuenta una cosa que ha pasado, doctor Fernando, y es que en las listas cerradas, que este es el tema complejo a veces, no aparece al frente ninguna casillita para marcar, sino que aparece el nombre del partido, simplemente el nombre del partido y un espacio en blanco. A veces la gente suele utilizar ese espacio en blanco para decir cosas, para escribir inclusive groserías en contra de algunos movimientos políticos. Si usted hace eso, pone una grosería allí, sepa que eso cuenta como un voto válido. Así que siga la voz, corra la voz y sepa que usted puede marcar por su candidato en la casillita el número que le corresponde, puede marcar el partido y eso le significará un voto a esa colectividad. Es muy sencillo realmente, tiene usted tarjetón de cámara, tarjetón de Senado, en Bogotá hay cámara, tarjetón de Senado y si usted lo desea participar en alguna de las consultas que están disponibles el 13 de marzo. Bueno, es sencillo, es sencillo, no se deje de rotar y a usted, y en eso no estoy de acuerdo, el jurado no le tiene que ofrecer el tarjetón para votar por consultas, le ofrece el tarjetón para votar por Senado o por Cámara. La petición del otro tarjetón tiene que ser una petición expresa del votante. Yo quiero la consulta del partido tal y entonces le ofrecen el tarjetón para que ponga la consulta. ¿No? Pues, doctor Fernando, sí, no, cada, he hecho muchas, en muchas ocasiones he prestado el servicio de jurado de votación y uno, cuando la gente, porque hay unos momentos de abstención en que la gente no sabe, además, la gente no está informada, pasa muchísimo eso, la gente no está informada sobre, realmente muchos no saben a qué van y preguntan, ¿aquí qué estamos eligiendo? ¿el alcalde? ¿el concejal? ¿qué estamos haciendo aquí? Y ahí es donde el jurado entra a decirle, no, mire, esto es una elección, esto es el Congreso de la República, Senado, Cámara, consultas, usted dirá qué desea y se le entrega los tarjetones respectivos que la persona quiera utilizar para hacer su ejercicio al voto. Porque, aunque usted no lo crea, me ha pasado. Llega la gente a la mesa y pregunta, ¿y esto qué es? O sea, yo vengo a votar pero no sé cómo es la cosa, o sea, ¿qué estoy votando? Y hay que decirle a la gente por este o por aquel, o sea, Cámara, Senado, consultas, ¿usted qué quiere? Y reciban los tarjetones y mire, disponga usted de ellos. Está usted muy lejos del micrófono y lo estamos oyendo apenas de mar. ¿Ahí me acerqué más al micrófono? Eso sí, así sí, así sí. Ah, caramba. Sí, así sí. Estaba muy lejos y lo alcanzábamos a oír. Le quiero dar una noticia de última hora de la mayor importancia en el mundo. El Parlamento Europeo aceptó a Ucrania como miembro de la Unión Europea. Ahora empezará un proceso expedito para su ingreso a la Unión Europea. El Parlamento Europeo aceptó a Ucrania como parte de la Unión Europea. Lo que quiere decir que ahora el señor Putin está peleando con un país miembro de la Unión Europea. Y se sabe que en el caso de agresión a un país miembro de la Unión Europea intervienen todos como si todos fueran agredidos. Noticia de última hora de mucha importancia de mucha trascendencia. ¿No le parece? Pero fundamental doctor Fernando y estábamos esperando el resultado de esa solicitud que conocimos el día de ayer por parte del presidente Volodymyr Zelensky. Pues ya el Parlamento Europeo aceptó a Ucrania como miembro de la Unión Europea. Es noticia de última hora. Me preguntan doctor Fernando si se puede marcar el logo del partido y el del candidato también. Sí, evidentemente ojo con esto no pueden marcar voy a decir cualquier cosa logo del partido conservador y candidato del partido centro democrático porque ahí han anulado el voto. ¿Sí? Claro. Tiene que votar por un miembro del partido conservador si usted ya pone el logo del partido conservador. Y cuando usted esté en el tarjetón votando por un partido y usted tiene claro su candidato cuide si usted quiere votar por ese candidato cuide que su X donde usted va a marcar no se salga del recuadro de su candidato. Puede pasar que a veces la gente a la ligera marca muy rápido el tarjetón y sale del cuadrito. Cuando se sale del cuadrito y toca con claridad otro de los cuadros el voto no va para la persona por la que usted quería votar sino que queda perteneciendo ese voto a la generalidad o sea al partido. Cuide también esa manera. Si el cuadrito queda al final del recuadro por favor que no se salga ni del cuadrito mucho menos que toque el siguiente partido que queda debajo del que usted acaba de marcar. Es sencillo y lleve su propia pluma ¿no doctor Fernando? Lleve su propio lapicero su propio plumón si lo quiere para que usted marque con su propio lapicero y esté claro de que le sirve de que le funciona de que no se le borra para evitar cualquier situación que pueda llevar a que su voto quede no marcado o no sea leíble en el momento de marcar el tarjetón. Muy bien y en un minuto estará con nosotros la senadora Paloma Valencia de nuevo candidata al Senado por el Centro Democrático con el número 10 Paloma Valencia estará con nosotros en un minuto y les hablábamos al oído al oído y les hablábamos y les hablábamos